Ayer tarde la vió y a los hilos salió una rija con aguja de oro en sus manos bordando las flores bellas, bordando las flores bellas, bordando las flores bellas borda el sol, borda la luna, también borda las estrellas, borda los peces del mar también las aves que vuelan, también las aves que vuelan también bordará un pañuelo para un galán de su tierra, lo borda con seda y oro y si el oro le faltase de sus cabellos pusiera aquel en oro a sus cabellos va poca la diferencia, va poca la diferencia, va poca la diferencia pasa un galán por la calle y le dices de esta manera como no cantas galán, como no cantas doncella como no cantas doncella, como no cantas doncella como queréis que yo cante si mi amor está en la guerra y me lo ha cautivado el moro y el rey de Inglaterra y el rey de Inglaterra, y el rey de Inglaterra si no me lo mandas, luego le forma el plan de guerra y de navios y fragatas y gente armada por la tierra Inglaterra por la tierra, yo haré de generala y me pondré la primera cogeré mi espada en mano, pa' defender a mi prenda pa' defender a mi prenda, pa' defender a mi prenda cogeré mi espada en mano, pa' defender a mi prenda y con esto hay que darte adiós hermosura de la tierra hermosura de la tierra hermosura de la tierra el romance ha terminado no debiera terminar y en casetejón de mon negros siempre hubiera de durar en casetejón de mon negros siempre hubiera de durar no debiera ¡Gracias!